Llegan comentarios, llegan sugerencias, llegan sus mensajes al 55 80 80 0606. Recuerde que lo subimos a través de las redes sociales y también lo damos a conocer a través de la pantalla del canal 6. Cubrebocas tan utilizados, ay mira, y muy bonitos para esta época del año con cráneos. Buenas tardes, pongo a la venta bonitos cubrebocas para esta temporada de Halloween y del Día de Muertos. Muy buenos, se ven muy bonitos, ahí están y se ven muy de onda, muy de esta época. Ahí están directamente el teléfono para que se pongan en contacto con quien realiza estas piezas. Vámonos con estas botanas. Llega también el mensaje de las botanas, de que son saladas y me imagino que también dulces, porque ahí se ven como unos platanillos, ¿verdad? Hola, soy Tania Plasencia, ofrecemos botanas saludables, deshidratadas como res, cerdo, pollo, betabel, manzana y también plátano. Sí, ya lo decíamos, ahí está el número telefónico y también incluso tienen hasta página de internet. Arreglos. Estos arreglos llegan directamente de Lilas Party House. De Lilas Party House es Lilas Party. Encontrarás sorpresas de todo tipo, desde desayunos, arreglos de dulces y hasta flores. Ahí se ve directamente el mensaje y este bello arreglo con globo y toda la cosa. Lámparas. Llegan estas lámparas con unos modelos muy extraordinarios, muy bonitos y a precios accesibles. Ofrezco lámparas, proyectores de estrellas. Se pone fija o bien giratoria. Hay de varios colores y usan pila. O bien se pueden utilizar también a la luz directamente. Corriente eléctrica normal, ahí se ve el número telefónico.